El Kun Agüero y Sofía Calcetti recibieron a Olivia, su primera hija juntos, hace dos meses. Y el entorno de ambos la recibió con muchísimo amor, tanto que ya fue una invitada de lujo a un cumpleaños de 15 familiar. La pequeña, que ya se convirtió en una mini influencer al compartir sus outfits diarios en su cuenta de Instagram, enterneció a todos con su look soñado para asistir a la fiesta. La pequeña hija del Kun Agüero y Sofía Calcetti, Olivia, fue a uno de los primeros eventos de su vida, luego del living de Susana Jiménez, y provocó mucha ternura con su look angelical. Olivia vistió un vestido de gaza en color blanco, sin mangas y con volados en las terminaciones. Además de contar con un gran moño en la espalda, vi un canesú en puntos mock con mini perlas bordadas, que le dio un toque romántico. Para completar el outfit lució unas medias de algodón, también en color blanco, con un borde ondulado en el puño, característico de los calcetines para niños. Además, de portar su característica cintita roja en la muñeca izquierda. A la gran fiesta también asistieron su padre y su hermano, Benjamín Agüero. El exfutbolista vistió un traje negro con una camisa blanca clásica. Mientras que el hermano mayor de Olivia optó por una camisa negra, y un moño a juego junto a un saco en azul marino. Pese a que el hijo mayor del Kun, Benjamín Agüero, no es hijo de Sofía Calcetti, la influencer y el joven delantero se llevan muy bien, y comparten sus días en armonía. El futbolista de 15 años tiene una gran relación con sus padres, y pese a la difícil separación que tuvieron el Kun Agüero y Giannina Maradona en su momento, las cosas para Benjamín fluyeron de la mejor manera. Desde hace cinco años, el Kun Agüero está en pareja con Sofía Calcetti, y aunque las redes no habían sido el primer lugar de encuentro para la pareja y el hijo del exfutbolista, con la llegada de Olivia eso cambió. La influencer y el joven Agüero intercambian tiernos comentarios en fotos en las que aparece Olivia, y él cumple muy bien su papel de hermano mayor demostrando la felicidad y el amor que le produce su recién llegada hermana. La familia del Kun Agüero y Sofía Calcetti se encuentra más consolidada que nunca con la llegada de Olivia, y lo demuestran en cada evento al que asisten, y fotos que publican en sus redes sociales. MVB